pero yo he visto aquí en méxico que es como dicen xl en las redes o las aplicaciones y es como 18 en las aplicaciones todo mundo miente todo mundo tiene un pitote todo mundo es aquí depende del ángulo de la foto ya jugar grinder en méxico es como jugar la lotería la droga dicta la chichifa la mentirosa lotería infección